Hola habitante de la comarca, Manu el agujero hobbit, toma ya, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me he tenido que cambiar de silla porque ya la mesa se que me quedaba alta, vale, así que tengo mi silla, ahora parezco un game de datos que voy a hacer en los videojuegos, estoy jugando al Fortnite, al Fortnite y esas cosas, vale, ¿por qué estoy vestido así? Pues básicamente no le vamos a dar intriga porque ya lo sabéis, porque ya lo he puesto en la miniatura, ya está puesto en el título y es que darle intriga a los videos, como siempre digo, es una gilipollez, viene el top 15, sí 15, porque ya el año pasado lo hicimos top 15 en vez de top 10 y vamos a coger esa costumbre, vale, va a ser top 15 de este año que ha pasado, del 2020, porque todo el 2020 no va a ser malo, vale, ha habido 15 juegos que se han salvado, no hombre, ha habido muchos más, además ha sido un año muy difícil en tema de escoger porque ha sido un año de muy buenos juegos, sobre todo de euros, han salido euros muy potentes este año, así que vamos allá, me habéis pedido el top un montón de veces, vais a sacar el top, vais a sacar el top, sí, pero hemos dejado el top para que sea el primer video del año, que yo creo que mola, y yo creo que eso vamos a cogerlo como costumbre, o sea, todos los años nuestro primer video del año va a ser el top del año pasado, vale, así que nada, son 15 juegos, como siempre digo, no son ni los mejores, ni los más bonitos, ni nada, son los que más nos han gustado a nosotros, y sobre todo este año nos hemos guiado a la hora de escoger los juegos en la sensación que nos ha dejado, no, más que la mecánica sea espectacular, no sé, la sensación que nos ha dejado el juego de, ostras, qué chulo, quiero jugarlo otra vez, y que le hemos dado un montón de partidas a estos juegos porque nos han llamado mucho la atención, vale, hay un poquito de todo, hay euros familiares, hay euros duros, hay cosas de investigación, hay ameritras, hay narrativos, hay solitarios, hay un poquito de todo, no me enrollo más, estoy mirando para acá porque es que los tengo aquí todos puestos, como siempre, en todos nuestros top no van a ir numerados, vale, vamos a ir sacando juegos, el que saque primero no quiere decir que sea mejor ni peor de que saque el número 4, básicamente porque son distintos, vale, son euros, un euro no va a comparar con un narrativo, por ejemplo, pero sí es verdad que los, como siempre digo, los tres primeros, el top 3, top 2, y top 1 los voy a decir, sí, porque se han marcado la diferencia abismalmente, venga, empezamos, ¿por cuál empezamos? Un poco da igual, bueno, me he vestido para la ocasión, vale, estaba en sudadera, vi recopilando los vídeos del año pasado, viendo los vídeos de los juegos que hemos jugado este año y demás, porque eso es otra, los juegos son de 2020, o sea, que los hayamos jugado o que hayan venido al canal en 2020, igual el juego ha salido antes, pero nosotros nos ha llegado al canal en 2020, y viendo los vídeos de qué juegos había y demás, haciendo el estudio y demás, vi el top del año pasado y vi que estaba así arregladito, digo, ya no me arreglo como antes para los vídeos, digo, bueno, venga, me voy a arreglar, y me he puesto el traje, que sepáis que es la primera vez en todas las navidades que me pongo un traje, ni para noche vieja, ni para noche buena, me lo pongo para el top, ¿por qué? Porque esto dura una media hora por ahí y puedo aguantar la expresión, si no me pongo por una cena de tres horas, exploto, porque es que me está apretado a más no poder, pero bueno, ya está, que no me enrollo más, top de 15-2020, vale, empiezo, empiezo porque tengo más a mano, este yo creo que ha sido uno de los familiares del año para nosotros, por lo menos nos ha encantado, estéticamente es brutal, funciona, bueno, de todos los vídeos tenemos vídeo, opinión y demás, así que no lo voy a gastar de mucho, pero funciona muy bien a todo el mundo que se lo hemos jugado, jugado, sacado, vale, y no es otro que la isla de los gatos, vale, el juego de unos 4 jugadores, 60-90 minutos, 8 años o más, el juego es de, no voy a preguntar el nombre, porque no me sé los nombres de los autores, de Frank West, vale, lo trajo aquí a España en Maldito Game, y es un juego que nos ha enamorado, que desde que entró en casa ha cuajado un montón, tenemos la expansión, no es necesario porque el juego trae un montón de cartas, pero bueno, tratamos la expansión por los pesitos de madera y por el torre yodo ese, y es un juego de los que tanto se llevan ahora tipo Tetris, de cuadrar piezas, pero que mola mucho, vale, la mecánica es muy sencilla, es muy fácil de sacar a mesa, y a los no jugones le entran muy bien en este juego, y a los que son jugones pues también, a nosotros nos ha gustado mucho, el modo familiar es brutal, vale, para jugar con gente que no ha jugado nunca. La isla de los gatos, por aquí, más, voy dejando por aquí, vale, más, 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 otro euro, está cargado de euro este año la cosa, que ha sido un año fuerte de euros, otro euro que ha sido la reedición de un clásico que nosotros no habíamos probado, bueno, yo sí, yo sí lo había probado hace tiempo, y no me he terminado de convencer, pero este sí, sabéis que nos encanta la colocación de trabajadores y la gestión de dados, esta es una gestión, una colocación de dados que es brutal, es la reedición de un clásico que arreglaron, como le dijimos en la opinión, arreglaron las pequeñas cositas que no nos cuadraban del primero, y es el, a ver si puedo, Marco Polo 2 de Debir, y están las cajas ahora mismo al derecho, cuidado que están al derecho, si me encuentro alguna al revés no lo voy a decir, porque luego nos critican por ahí. Marco Polo 2, de 2 a 4 jugadores, 12 años más, 60-120 minutos al servicio del clan, es una reedición del Marco Polo 1, le han cambiado el tablero, le han cambiado 4 o 5 mecánicas para que esté el juego un poco más compensado, es que no voy a decir nada del Marco Polo, porque es que todo el mundo conoce el Marco Polo, a Chris le encantó, a mí me encantó, y es que, bueno, los autores son, lo diré, el Taccini, el Daniel Taccini y el Simeone Luciani, la escuela italiana. Marco Polo 2, tenía que estar en este top de 2020, lo voy a poner por aquí. Vale, más cositas, estoy hablando muy rápido, más cositas, vamos a cambiar de tercio un poquito. Solitario, sabéis, esto no se ve, ahí, sabéis que no somos mucho de solitario, últimamente sí, porque últimamente quería estar más liadillas y además, y me cuesta más trabajo jugar juntos, pero, sabéis que no soy muy partidario de montar un gran juego, cuando esto, por ejemplo, este creo que trae modo solitario, ¿no? Sí, la isla de Alhongar trae modo solitario, no lo he probado, porque sabéis que no soy muy partidario de un juego grande, el despliegue, montar un juego grande, despliegue, todo el rollo ese, para jugar en solitario, no me mola. Y este año ha salido un solitario que sí me ha enamorado, ¿vale? Pensaba, ya dije la opinión, que pensaba que era otra cosa, pero no tiene nada que ver con narratividad, pensaba que un juego narrativo, nada que ver, es un abstracto de puzles, pero que es un pedazo de solitario que funciona a las mismas labellas, que es el Black Sonata, de los chicos de Mel Mcgain, ¿vale? El juego es de John King, la dama oscura de Londres, un juego básicamente abstracto, porque es abstracto, de deducción de movimiento oculto, para pillar a la dama oscura, por Shakespeare, ¿vale? y resolución de puzles, de cuadrar unos iconos con otros y demás. Mola muchísimo, súper barato, los componentes son brutales, o sea, las cartas son excepcionales, los toques de madera son chulísimos y para jugar en solitario, bueno, es que es un juego solitario, pero es que no te canses de jugar al juego, me ha puto flipado. Black Sonata. Seguimos, otro euro, y este euro es de los poquitos euros que tenemos aquí en casa en inglés, ¿por qué? Porque lo queríamos, sí o sí, desde que lo vi en una quedada en Madrid, creo que de los chicos de Destroqueladoras, que se lo llevó José IP, de otro canal de Juegos de Mesa, ¿vale? Echale un ojo si no conseguís el canal, que está muy chulo. Lo vi ahí desplegado y, José, quiero probar eso, al final no lo pude probar, me echaba un poco para atrás por el inglés, porque no está traducido, y no sé por qué ninguna editorial, guiño guiño, se atreve a traer esto, porque esto es un pelotazo, y desde que lo vi allí, digo, quiero probarlo. Lo encontré en Jugamosuna, una copia que había, digo, pa' mí, pa' mí, y me lo pillé. No es el mejor juego del año, ni mucho menos, ni pasaré la historia por innovaciones mecánicas, ni por nada, pero es que la temática a mí me pierde. Las miniaturas, los tokens, me pierdo, los componentes son chulísimos. Y es que, señores, si no tenéis este Dinogenix, ya he aprendido a decirlo bien, Dinogenix, estáis flipados de la cabeza. Estáis muy mal, necesitáis este juego, y mira que es difícil de conseguir. Juego de uno a cinco, mira, hasta cinco jugadores, normalmente es juego a dos o cuatro, ¿vale? De uno a cinco jugadores, modo solitario. Este sí he jugado la partida en solitario, porque es que me flipa la temática, o sea, quien que no haya nacido en los ochenta, o sea, yo soy del ochenta y cinco, ¿vale? Quien sea de los ochenta o los noventa, no le gusta Parque Jurásico. Decídmelo, porque si no le gusta Parque Jurásico, es que ese hombre o esa mujer no tiene ni idea de la vida. Pues aquí tenéis vuestro Parque Jurásico, y es que hay otro juego que es el Dinosaur Island, que simula también llevar un Parque Jurásico, pero estéticamente este le pega en la boca, lo siento por debil, pero le pega en la boca al Dinosaur Island, que sí, que está muy chulo con colorines, pero es que esto es Parque Jurásico, ¿vale? Está brutal, con sus dinosaurios distintos, las vallas, los materiales son una pasada, o sea, los tableros de jugador troquelados para las vallas, la mecánica de que te escape el dinosaurio y te rompa todo, se coma otro, es una locura. A mí me ha puto encantado este Dino Hens. Estoy deseando de que un editorial se atreva, bueno, es dependiente del idioma por las cartas, ¿vale? Luego, es verdad que yo tengo problemas con el inglés, pero es verdad que se puede juzgar. Pero que si algún editorial se atreve a traerlo, lo va a petar, lo va a petar porque sí. Dino Hens, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí, y se queda más ántico. Más cositas. Otro euro, pero este euro no es tan, 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 tan de gestión, bueno, sí tan de gestión, es que este juego me recordó mucho a un juego que me gusta mucho, que es el Gaia Project, ¿vale? Pero ambientado en la zona pirata, que es el Cooper Island. Y traigo el Cooper Island porque muchos me lo voy a preguntar, y antes que me lo preguntéis en los comentarios, ¿vale? Si me lo preguntáis, no voy a responder, porque si me lo preguntáis, que no habéis visto el vídeo entero. Me vais a preguntar, ¿por qué traje el Cooper Island y no el Maracaibo? Que, para empezar, no comprendo por qué los comparan, bueno, por temática un poco más. Pero vaya, traigo el Cooper Island porque este juego sí le he echado varias partidas, y el Maracaibo, José, aún no lo hemos probado, ¿vale? Por una promesa que tengo por ahí con un suscriptor, en José, y por la circunstancia actual, no lo hemos probado todavía. Está ahí pendiente. ¿Que igual si lo hubiera probado estaría aquí el primero? Pues igual sí, pero como lo he probado, no lo puedo meter en el top. Cooper Island sí lo he probado, y me ha parecido una obra maestra, ¿vale? Estoy hablando bien de todos estos juegos porque son mis 15 juegos favoritos de 2020, ¿vale? Si no, si voy a hablar a mal, no estaría aquí. Me parece una obra maestra, tiene modos solitarios, que no he probado, ¿vale? De 1 o 4 jugadores, 12 años más, 75, 150 minutos. Me recuerda un montón la mecánica, salvando mucho la distancia. No quiere decir que sean iguales ni nada parecido al Gaia Project, ¿vale? Porque es un juego que tienes que ir a un montón de cosas. El track de puntuación de este juego me ha parecido brillante. Que tengas que avanzar con el barco, que cuando avances por el barco, por las islas que vayas poniendo, dependiendo de la isla que pongas te va a llevar unos beneficios que otros, y los avances del banco son los puntos de victoria. Es un juego que te aprieta muchísimo, pero muchísimo. El sistema de conseguir recursos, dependiendo de la altura donde esté el tipo de recursos que consigas, es más o menos, pero si te lo llevas al almacén, ya solo te vale uno. Muy chulo, muy chulo. Si os gusta la temática pirata y os gustan los juegos de Euro sin que te aprieten, este Cupra Island os va a flipar. Como he dicho, es de Arrakis Game, y el autor es un juego de Ode. Pues una oda para Ode. Lo pongo aquí. Más cosas. Temática. La temática que más nos gusta aquí en casa, una de las que más nos gustan, es la de vikingos. Lo sabéis. Así que tenía que haber un juego de vikingos entre estos 15. ¿Cuál es el mejor juego de vikingos que hemos probado este 2020? ¿Campeones de Midgar? No, señor. Tenía esperanza de que el campeones me gustara más que el sacadores, pero no. Señores, la corona se le sigue quedando el saqueadores de Midgar. Me voy a preguntar, ¿saqueadores de Midgar o saqueadores del Mar del Norte? Este no es el debate porque saqueadores del Mar del Norte no es de este año. Este es de este año. Juego de Arrakis, pero también como el Cupra Island, de Arrakis. Juego de, no sé si tenemos los solitarios, 2 a 4 jugadores, 60, 120 minutillos, 14 años más. Juego de gestión de dados. En nuestro Dakar, en nuestro barco, tenemos que coger los vikingos, ascenderlos al líder, ponerlos como habilidades. Podemos ir a combates en el mar, atacar fortalezas, ser colección de cartas, una ensalada de productos brutales. Podemos ir a un montón de cosas, conquistar territorio, matar monstruos, hacerse colección de tesoros, dedicarnos a matar a los vikingos para que vayan al Valhalla. Muy chulo. A quien se lo he sacado, le ha encantado. Me hablaron muy, 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 muy bien del campeonato. Y me dijeron, si te gusta el saqueadores, el campeonato de Midgard te va a enamorar. Lo tenemos allí, ¿vale? Lo tengo allí. Me compré la BigBog con toda la parrafernalista de la rata que hubo en el tablero. Bueno, ya está. Ahí está. Se juega. Se puede jugar. No hay problema. Pero no nos ha terminado de convencer tanto como este, ¿vale? Este juego a Chris le flipa. Y el campeonato le dice, bueno, sí, le he hecho una partida, pero no ha llegado a enamorar como el saqueadores de Midgard. Para mí es uno de los mejores juegos de vikingos que hay, ¿vale? A mí, sinceramente, a mí me gusta más el saqueadores de Midgard que el saqueadores de Mal del Norte. Por si lo preguntáis. ¿Vale? Es el mejor juego de vikingos que tengo en casa. Este saqueadores de Midgard. Y además, el arte es brutal. El arte es chulísimo. ¿Vale? Lo pongo por aquí. Vuelvo a repetir. No me voy a explayar en todos los juegos ahí a cascoporro a hablar. Una reseña más extendida del juego porque tenemos opinión de todo. Y buscáis el vídeo y ya está, ¿vale? Si no, no acabamos. Más juegos. No sé cuánto llevamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Número siete. Bueno, si vamos para atrás. Quince, catorce. Bueno, no sé. El siete también. Yo voy sacando. Si el año pasado el juego... Ahí está giro rascando la puerta. Si el año pasado el juego que nos enamoró por la temática implementada con la mecánica fue el preta porter. ¿Vale? Este año tiene también nombre propio. Y es el... Qué bien hablo, ¿eh? Aquí está. Smartphone. Mira, el primer juego con la carga al revés. El smartphone. ¡Pum! Flipante. Mía. Buah. Esto, para mí... Yo creo que es el familiar del año. Para mí. Por encima de la hiela de los gatos. Sí, también lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un... Punto más de complejidad. Juego de uno a cinco jugadores. Catorce años más. No veinte minutillos. El juego de... Es que la temática está... El juego de vender móviles, ¿vale? Tenemos compañía de móviles. Tenemos que hacernos con el control del mercado. Investigar tecnología para poner nuestros móviles. Que si 4G. Que si gaming. Que si wifi. Que si batería. Que si no sé qué. Chulísimo. Componentes. Una pasada. O sea... Este juego en componentes es una burrada por el precio que tiene. Es una burrada. Este juego es baratísimo, ¿vale? Pero baratísimo por el componente que trae. Si el juego vale 70 pavos, no. Si el juego vale 70 pavos, no. El juego vale 40 pavos. 70 si quieres la expansión. Pero no es necesaria. Aquí. Con lo que trae. Puede jugar perfectamente a dos, a tres, a cuatro. Incluso a uno. Y a cinco. Y los componentes son una burrada. Con sus cunas extraíbles. El tablero a doble altura. Con sus cajeados. En componentes no os podéis quejar. Y el juego en sí es una maravilla. Es súper sencillo de aprender. O sea... Es muy, pero que muy, muy intuitivo. Las reglas están en el tablero. O sea, en el tablero hay un track que te va diciendo paso a paso que tenés que hacer. Y lo pillas así. A la primera. Pero es un juego que tiene una complejidad por dentro. Que es brutal. Puedes ir a un montón de cosas. Puedes petar el mercado vendiendo móviles súper baratos. Pero que no tengas nada. Puedes especializarte en móviles súper tochos. Que vas a tener muy poca unidad. Pero muy cara. Al final que tengas más dinero es el que gana. Y ya está. Juego económico. De control de territorios. O por lo menos así. ¿Vale? De mayorías. Porque tienes que hacer la mayoría en países y demás. Y es una maravilla. A mí me ha encantado este smartphone. El juego es de... Iván Lassin y Víctor Miller causa el diseñador. Y el arte es brutal. Es limpio como el sol. Lo pongo por aquí. Ahí está. Más cositas. Ya no llego ahí. Ya no llego a las cosas. Venga. Vamos a terminar con los euros por ahí. Este año. Sabéis que en esta casa somos muy enamorados. De la saga del Reino del Oeste. Sobre todo Cris. Y este año ha salido el Vizcondes. Y sí. El Vizcondes entra de lleno en este top 15 que está aquí. ¿Vale? No voy a entrar si arquitectos, paladines o Vizcondes. Porque para mí. Para mí el Vizcondes es el mejor de los tres. Para mí. Pero con mucha sutileza. ¿Vale? Hay que matizarlo mucho. Porque dependiendo de lo que busques. Te viene mejor uno u otro. Pero en general. El que más me ha gustado a mí es el Vizcondes. Pero eso. Con mucha sutileza. Haremos un vídeo. A ver si Cris se anima. Porque quiero que Cris dé su opinión. Porque es la experta del Reino del Oeste. Porque es imposible. Es imposible ganarle a Cris a este juego. Lo he ganado una vez. Ya está. A toda la saga. Una vez. Ya está este. Por eso me gusta tanto. Es el único juego que he ganado a Cris. Colocación de trabajadores. Con una vuelta más. En el castillo. No voy a hablar mucho de él. Juego. Tiene modo solitario. Creo que tiene modo solitario. De 1 a 4 jugadores. 12 años más. 60-90 minutos. ¿Le has vuelto a la caja? No. Está bien. Si os gusta arquitectos. Si os gusta paladines. Este os va a flipar. Es así. Tenéis que tenerlo. Haremos vídeo. Opinión de este Big Condor. Tranquilamente. ¿Vale? Lo pongo por aquí. Vale. Y ahora entramos en los juegos que me han sorprendido un montón. ¿Vale? Estos. Bueno. No digo que sean mejores que estos. Pero es que me han sorprendido más. Voy a sacar aquel de allí. Porque es un juego que no esperaba nada. De él. O sea. Escuchaba mucho hype de la gente por el juego. Realmente. No sabía de quién era. Fallo mío. ¿Vale? Luego me han crucificado por eso. Pero bueno. Realmente. Me ha gustado no saber de quién era. Y descubrirlo cuando probé el juego. Porque me sorprendió gratamente mucho más. ¿Vale? Si no hubiera estado modificado porque conozco a los autores. Juego de Yamadais. Que es el Red Cacidra. Lo he dicho bien. Red Cacidra. Siempre digo Red Catedral. El Red Cacidra. Juego de Sei y Isra. ¿Vale? Y el Yamadais. Que son grandes amigos nuestros. Y me ha flipado. Me ha enamorado. Y he de decir que sí. Que me ha molado no saber de quién era. Porque cuando jugamos al juego dijimos. Ostras. Está muy chulo esto. Miramos a los autores y dijimos. ¿Qué? Así que puedo decir que no estaba influenciado. Por conocer a los autores y demás. Y me alegró muchísimo que me encantara tanto. Un juego. Tiene esta cajita tan pequeña. O sea. Que es súper contenida. Viene cargado de cosas. Y es un pedazo de euro. De tres paras de cojones. ¿Vale? Vale. No sé. Creo que no llegué ni a 20 pavos este juego. Y trae tanto juego. O más que un juego de 40 o 50 pavos. ¿Vale? Por eso es una burrada. Tienes que construir la catedral. La catedral roja de Moscú. Dependiendo de tener unos planos. Tienes que pagar unos recursos. Es coger recursos para pagar. ¿Vale? Pero el sistema de coger recursos. Está muy chulo. Porque depende de unos dados. Un ronder que tienes que moverte. Dependiendo del número del dado. El número de dados que haya. Está muy guay. Puedes aprovechar donde caigan unas cartas de especialista. Luego la catedral no es solo construirla. Tienes que buscar unas mayorías en las columnas. Poner adornos para llevarte la mayoría. Pero cuidado que si metes adornos. Buscas la mayoría. Pero potencias esa columna que valga más. Y si no te la llevas. Estás dando puntos al contrario. Tienes muchas cositas. Muchos detalles interesantes. Dres Cacidra. Por el precio que tiene. Aprovechando que hay que apoyar el producto español. Y demás. Señores. Esto tenéis que tenerlo en vuestra ludoteca. Además. La primera tirada. Voló. Voló. Y se extrayó. Voló. Y yo volé. Y se fue a la puta. Como decía el vídeo ese. Chicos. Lo tenéis que tener. Me sorprendió muchísimo. Vale. Juego de investigación. Skate Room. Este año han salido como siempre. Muchos. Cada vez vamos. A más. Pero. Me hace. Un montón. De ilusión. Y seguramente. A ellos. Le harán más ilusión. Verse en este top. Pero que de verdad. Que no lo hago por compromiso. Ni nada. Vale. Que si lo saco. Es porque realmente. Me está enamorando. El juego. Es el. Hack. Forwards. Estos chicos. Nos llamaron. The Gay Enigma. Nos. Se pusieron en contacto con nosotros. Para cuando hicimos. Tenía Key Starter. Para hacer un vídeo presentación. De Key Starter. Le echamos una mano. Al final. Key Starter salió. No gracias a nosotros. Evidentemente. Sino porque el juego se lo merecía. Y salió Key Starter. Y teníamos que hacernos una copia. Nos mandaron la copia esta. Juego. De. Es un Skate Room de investigación. ¿Vale? Porque también es un juego narrativo. Muy muy chulo. De unos seis jugadores. Lo estoy jugando solo. Ocho horas. Porque son ocho capítulos. Una sesión de. Más o menos una hora cada capítulo. ¿Vale? Catorce años más. Llevo. Más o menos la mitad. Y me está enamorando. O sea. Es el Skate Room más inmersivo que tengo en casa. Es una burrada. Me encanta cuando un juego rompe la cuarta barrera. ¿Qué es la cuarta barrera? Que te haga salirte del juego. Que necesites meterte en internet para buscar una cosita. Que necesites mandar un mail. Que necesites salir a la calle. Lo que sea. Y este juego es que revienta eso hasta la saciedad. Es más. El primer capítulo. Lo tenéis por ahí colgado en una partida. ¿Vale? Apenas utilicen la caja. Coge una tarjeta de la caja y ya está. No utilices nada más. Tienes que hackear cuentas. Meterte en Instagram. Mandar mail. Yo qué sé. Es que es una burrada. Te sientes verdaderamente como un hacker. Inmersivo a más no poder. Este hack forward mola un montón. Me tienen súper hipeado con la maldición de la maldiposa. Que es lo siguiente que van a sacar. Si está a este nivel. Yo me lo como todo. Todo. Por aquí. Vale. Llegamos al final. Quedan 1, 2, 3, 4, 5 juegos. ¿Vale? Quedan 2 para entrar en el top 3. Vale. Voy a sacar uno de los euros que para mí sí es uno de los euros gordos del año. Y muy a mi pesar. ¿Vale? Muy a mi pesar. Porque me hace salirme de mi personaje. El hater de las ovejas. Pero cuando se hacen las cosas bien, se hace que las cosas bien. Y es que... A ver si llego. Señores. Hayertau de V Rosenberg. Manu. ¿Estás sacando un V Rosenberg de ovejitas en un top 15 de 2020 del agujero Hobbit? Sí. Y escúchame. Y se meten por encima de toda esta gente. De casi todos. V Rosenberg. Señor. He hecho las paces contigo. No me gusta la temática de las ovejas. ¿Vale? Pero si me la das así, me la como. Me ha enamorado este juego. El juego es de uno a cuatro jugadores. Y es un juego de los que, por mucho despliegue en mesa que tenga, en solitario funciona a las mil maravillas. Porque es un multisolitario. Me encanta cuando un juego pone de uno a cuatro y realmente es de uno a cuatro. No es que sea de dos a cuatro y tenga unas reglas especiales para jugar en solitario. No. Este juego se juega igual a uno, a dos, a tres y a cuatro. Da igual. ¿Vale? O sea, funciona igual porque es que da igual. Tú tienes tus cosas. Sí, aquella gente está haciendo cosas, pero tú estás haciendo lo tuyo y ya está. Yo me lo guiso, yo me lo como. Interacción nula. Más que que te pise una acción que tú quieras. Y ya está. Pero es brutal. Me ha parecido una genialidad el sistema de punto de ir avanzando la casita, las cosechas, manejar 11 tipos de recursos. Y sobre todo, que sea un V Rosenberg que huela a algo nuevo, tío. Porque es que lo que me daba pereza de este hombre es que era una reimplementación sobre reimplementación, sobre reedición, sobre no sé qué. Que cogía una mecánica, la machacaba, le daba otra vuelta, no sé qué. No, aquí sí es su temática favorita. O sea, este hombre no ha pisado en una ciudad en su vida. Vive en el campo porque se nota que vive en el campo. Pero huele a algo nuevo, tío. Huele... Sientes que estás jugando a algo. Vale, esto se lo ha trabajado y esto es diferente a lo que hemos vivido. A mí me ha encantado, ¿vale? ¿Sabéis qué agrícola? No digo que sea un mal juego, porque evidentemente no puede ser un mal juego cuando tiene tantos fans y tantos adeptos. Pero a mí no me gusta y no pasa nada. No me gusta, no es mi tipo de juego. Caverna tampoco. Pero este V Rosenberg, Ayer Tau, sí señor. Sí, sí. Y no es por la coña de que se puedan dejar morir a la oveja, ¿vale? Por eso lo probé. Pero me quedo con él por la mecánica, porque es una maravilla. Vale. Ya está. Ahora me tengo que lavar la boca con jabón, porque he hablado bien de un V. Por aquí, por aquí, por aquí. Antes de entrar en el top 3, yo sé que estoy echando de... Más de uno está echando de menos un juego aquí. Y sí, va a estar. Tranquilo que va a estar. Que es el... Pesa, ¿eh? Si pesa, ¿qué puede ser? En Big Water, my friend. Barras. Juego de 1-4 jugadores, 14 años más, 120 minutos, traído a España por Maldito Game. Y el juego es de... Lo diré. Tomaso Batista, Simeone Luciani y Antonio De Luca. De Luca Modri. Juego de temática... Es que me llama un montón... No, no me llama absolutamente nada la temática. Es que yo siempre he querido tener un juego de gestión de prasas de agua. Y una mierda para ti. No. No. La temática aquí es lo que menos importa. Pero es que es un juegazo de colocación de trabajadores. Pero un juegazo. ¿Vale? La curva de entrada de este juego puede ser un poco dura. Porque necesitas controlar muy mucho la situación en el tablero. O sea, si juegas con alguien nuevo, se van a notar mucho las partidas que tú lleves y las partidas que lleves él. Pero cuando los dos más o menos dominan el juego, el juego es una locura. O sea, presión total por dominar el tablero, por controlar el agua que cae. Juego que te aprieta un montón. Siempre te faltan excavadoras, siempre te faltan hormigoneras, siempre te faltan dinero. La rueda de utilización de los recursos me parece una genialidad. O sea, una genialidad que tú no gastes los recursos, sino que los tengas ocupados durante un cierto número de turnos de tiempo. Que simboliza lo que tardan las obras. O sea, si yo mando excavadoras a hacer aquella obra, esa excavadora no la tengo disponible hasta que aquella obra no se termine. Evidentemente. ¿Cómo puedo agilizar aquella obra? Paga. Paga para que esa gente corra más. ¿Vale? Eso me parece una burrada. ¿Vale? ¿Cómo puedo coger más cosas? Pues no quiero coger aquella. O sea, compra más excavadoras. ¿Vale? ¿Son baratas? No, no son baratas. Son muy caras. Pero, hijo, es lo que hay. Me parece brutal. Muy chulo. ¿Vale? Tenemos opinión, tutorial, partida. Tenemos un montón de cosas de juego. Tenía que estar. Y eso es de los primeros, primeros del año. ¿Vale? Cuando ha salido este juego. Pero se ha mantenido en el tiempo durante todo el año. Ahí, ahí arriba. Vale, no sé dónde poner esto. No sé dónde poner esto. Voy a poner por aquí, sencillo. Ahí. Y entramos en el top 3. Sí, señor. Top 3. Vamos a darle a esto lo que se merece. A ver. Si puedo. Ahí está. Encendemos las luces. Cámara. Acción. Porque entra el top 3 de juegos de 2020. Quiero, porque esto estará en un entreno que pongáis en el chat, qué juegos creéis que van a estar en el top 3. ¿Vale? Y estos sí están puestos en orden. ¿Vale? En el número 3. Es que no sé cuál sacar. Tengo ahí uno. Hay otro. Y aquí otro. Más o menos creo que tengo... El top 1 lo tengo clarísimo. Pero el top 2 y el top 3 están bailando ahí, ahí. ¿Vale? Pero... Bueno. Está muy pegado. Top 2 y top 3 están muy pegados. Pero es que son cosas muy distintas. ¿Vale? Muy distintas. Voy a poner en el top 3 el que para mí es el euro de 2020 y hasta la fecha mi euro favorito. All right. Tshh. Tshh. Oh, más. Tenía que estar. Tenía que estar. Y no está más alto porque a mí la narratividad me puede. Y ahora lo entenderéis. Pero, señores, si hablamos de euros, Vita en la cerda es un puto genio. Y si lo junta con una temática que me apasiona como es la temática especial, On Mars, es un reloj suizo. Funciona a las mil maravillas en juegos de 1 o 4 jugadores. No he probado en el solitario, ¿vale? 80, 150 minutos. 14 años o más. No voy a hablar de los componentes porque este juego se pasa, se pasa, el debate de los componentes se lo pasa por el forro. Pega un salto y se lo pasa. Mecánicamente es una obra maestra, o sea, funciona a las mil maravillas. Es verdad que no es fácil de entrar al juego. Pero para eso tenéis una serie de tutoriales en el canal Grow Hobbit que es muy, muy chuli. Que son cuatro vídeos que con eso vais a aprender a jugar al más perfecto, ¿vale? Le tengo un cariño especial a este juego por lo que supuso los cuatro tutoriales porque tuvieron muchísima buena acogida. Por lo que supuso el vídeo de unboxing con la intro aquella que grabamos. O sea, la partida de Jota sin sonido que fui a Málaga a regrabarla. La historia de amor entre On Mars y Manu va a ser una trilogía. Pero para mí, es que no voy a decir nada, para mí, ahora mismo, es mi euro favorito de largo, seguro. No digo mi juego favorito porque hay que diferenciar, ¿vale? Entre categorías. Pero dentro de los euros, señores, On Mars me hizo enamorarme. Tenía que estar aquí. ¿Quién le ha quitado el segundo puesto? Pues un juego al que... Es que está entre ese y este, están ahí, ahí. Pero bueno, poned en los comentarios cuál crees que viene. El segundo puesto es para un juego al que le tenía muchas ganas porque decían que podía ser el sustituto del Time Stories. Como eso me lo tomé y digo, bueno, vamos a ver si me defrauda o no me defrauda. Iba con muchas expectativas, ¿eh? Muchísimas, ¿eh? Un juego narrativo que si no os gustan los narrativos, este juego no os va a molar, ¿vale? Porque las mecánicas son muy sencillas, pero la historia que trae el juego, las miniaturas, la ambientación y todo es una burrada. No puedo con eso. Y encima pesa un montón. Mira, 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 mira. ¡Bum! Titan Grail o Titan Grail, la caída de Avalon. Y eso que llevamos muy poquito de la campaña, ¿eh? No hemos sacado vídeo opinión del juego porque la sacaremos el año, no digo el mes, sino el año que acabemos la campaña porque lo estamos... Estamos así, como el jamón este que se te pega aquí al paladar. Es que se me ha pegado, espérate, que lo voy a saborear hasta que se vaya. Ahí, como el buen jamón. Titan Grail. Lo he dicho, juego súper narrativo, ¿vale? Que te cuenta una historia, sigue tu propia aventura, básicamente, vas descubriendo las cartas. Me he metido en este juego porque me flipó el Seven Continent y aún me duele en el corazón de que no lo haya sacado nadie en español porque los chicos del Seven Continent no quieren, no les venden la licencia. Pero bueno, me vendieron esto como un Seven Continent en español y sí, es un Seven Continent un poquito dado, un giro de tuerca dado, ¿vale? El tema de combate y el tema de exploración y demás y mola muchísimo. El juego yo creo que su ideal es uno o dos, ¿vale? Pues de uno a cuatro, a uno funciona perfecto y a dos también. A tres o cuatro igual hay demasiada gente para disfrutar en el juego, pero es que es una maravilla. Me compré hasta las pensiones de las miniaturas que está ahí, solo por tenerlas. Número dos. ¿Veis por lo que digo que está entre este y este? Es que si hablamos de euros es el On Mars, si hablamos de narrativos es el Time Tigre. Pero es que jugamos muchos euros, pero mi corazón me puede, mi corazón es narrativo, que me cuenta historias, que yo me vaya a la cama pensando en la película, la aventura que he vivido, ¿vale? Y eso me lleva al número uno. Vamos a ver. Yo creía, yo creía que no iba a volver a pasar por esto, ¿vale? Madame cerró una etapa y ya dije, bueno, pues ya está. Es más, un vídeo que dije yo, vale, ya se ha acabado Madame, será la última vez que saque yo el Time Tigre en un top. Se ha acabado Madame. Me dejó un sabor un poquito ahí, ahí, por el final. Conjuntamente la experiencia sigue siendo mi top. Pero dije, bueno, ahí quedó. Pero coge el señor Manuel Ruzoi y dice, no va a quedar aquí la cosa. No. ¿Por qué? Os voy a sacar la saga azul. Vais a sacar, vais a probar la saga azul y os vais a arrodillar y a laverme los pies. Vais a sacar la saga azul y os vais a arrodillar y a laverme los pies. ¿Y sabéis qué? Que este año sale una poca pasión en más. Así que va a ser muy difícil que debanquen al señor este de mi top 1. Es lo que hay. ¡Y ya está! Estos son los 15 juegos de 2020 que más nos han sorprendido a nosotros. Y digo a nosotros porque evidentemente para gustos los colores y para colores el alcoiris. Y poco más. Y para que veáis que puede ser la cosa muy diferente. Hicimos una iniciativa en el Telegram que dijimos, bueno, vamos a votar. Queremos que votéis los juegos que más han gustado en este 2020. Que hayáis probado estos de 2020. Dijimos que la gente votara 3 juegos, ¿vale? O sea, que pusiera 3 juegos con puntuación de 3, el que más le haya gustado, 3 puntos, el segundo 2 y el tercero 1, ¿vale? Votó más de 100 personas. Y con eso hemos sacado un ranking de top 2020 de vosotros, ¿vale? O sea, de los que nos veis, de los que estáis en el Telegram. Que será muy diferente al nuestro. Pero haremos vídeos sobre eso, ¿vale? Vamos a sacar, este es nuestro top, pero también vamos a sacar el vuestro, ¿vale? Que eso mola mucho. Porque ese es el top que habéis votado vosotros. A ver qué sale. Y bueno, yo ya lo he visto, ¿vale? Pero a ver qué sale. Y poco más. Ponedme en los comentarios si os ha molado el top. Si nos ha molado. ¿Cuál meteríais? ¿Cuál sacaríais? Pero con respeto. Recordad que estos son opiniones, ¿vale? Aquí nadie está equivocado ni nadie tiene la razón. Y ya está. Twitter, Facebook, Instagram. Comentar, suscribiros, like, campanita. Nos vemos. Buena manera de empezar el año, ¿eh? Chicos. Adiós. Toma, ya.